y ustedes van a ver cómo es, cómo funciona y cómo se activa en tierra, cómo se activa en suelo, cómo se activa en todos lados, esto es espectacular, miren, miren, increíble, coche espectacular. Un, dos, tres, vamos allá, vamos a enseñar este pedazo de coche que tenemos aquí, radio control, máxima tecnología, máxima potencia, máximo agarre, mínimo precio para los regalitos de navidad. Bueno, vamos a hacer un unboxing y vamos a hacer unas piruetas aquí para que vean cómo funciona, venga, voy a empezar a abrirlo y les voy contando todo lo que tiene, ¿vale? Este coche de radio control se llama Stamp Car RC, tiene 2,4 gigahercios, tiene 360 de rotación, tiene Power Full Drive, tiene 360 Flip, tiene radio control, como ya dice, tiene marcha atrás y marcha adelante, tiene cárter pila y dos en uno, o sea, tiene ruedas, tiene ruedas, ¿dónde está la rueda? Tiene cuatro ruedas y tiene cárter pila, ¿vale? Así que vamos allá. Se resiste, se resiste la cajita esta. Esto se ve que viene súper bien guardado. Ha salido una rueda que como pueden ver es de goma, apretas, no tienen aire, o sea que no se van a picar. La llanta está guapa de plástico. Y por aquí nos ha salido una ruedita que es de aquí. Aquí tenemos las cuatro ruedas, la cárter pila y el mando a distancia. Y por debajo nos viene una bolsita con su batería de lipo de 1.400, 500, no, de 500 amperios, perdón. 3,7 voltios, 500 amperios. Ahí tenemos la batería, aquí tenemos el cable cargador, que no se debe perder, es muy importante tenerlo para no perderlo, porque si lo perdemos la cagamos, porque es una clavija que es muy difícil de conseguir, ¿vale? Así que tengan cuidado con estos cablitos, con esta batería. Y un destornillador para cambiarle las ruedas. Y aquí tenemos el mando. Para adelante, para detrás. Súper fácil, súper rápido. Tenemos que abrir por aquí. Para ponerle las pilas. Eso sí, consejo, súper consejo. Pilas recargables, por favor, no se gasten el dinero y no contaminen comprando y tirando pilas. ¿Cómo se llaman las pilas que se usan en ese pila? Pilas consumibles. Pues por favor, pilas consumibles no, pilas cargador. Es más, se lo voy a enseñar. Consejo para todas las personas que usan radiocontrol, juguetes de pila, mando a distancia, mando de televisión, lo que sea. Un cargador, solo haces una inversión una vez, compras un cargador y luego unas pilas recargables. Y las recargas cada vez que se te acaba. Es súper fácil y súper sencillo. Aquí, este canal de la segunda mano, Ganga González, donde la gente inteligente reutiliza, recicla y se reinventa. Por eso te damos este tipo de consejos y por eso te enseñamos estos pequeñitos trucos. Si te gusta la filosofía que tenemos, dale a me gusta, comparte, etiquétanos y suscríbete a nuestro canal. Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, vamos a seguir con lo que estamos. Vamos a probarlo con esto y luego lo probamos con las ruedas. Antes hay que abrir y ponerle pilas también aquí, justo aquí, justo a la parte alta, donde tiene el botón ON y OFF. Tenemos un tornillito por aquí. ¡Ah! Y no es la pila, no es la pila, sorpresa. Ya me había olvidado que tenía batería, batería recargable. O sea, mucho mejor, ¿por qué? Porque no consume pilas. Son baterías recargables, donde su consumo y su efectividad es mejor que la de una pila consumible. Aquí una rosquita, apretamos bien y ya tenemos el cochito activo, ya tenemos la pilita puesta. Cuidado con el tornillo, se me acaba de caer un tornillo, si no se dan cuenta. Ya tenemos, ya tenemos el cochito. ¡Woohoo! Bueno, vamos a probarlo bien, ¿no? ¿Quieren ver cómo este coche así piruetas aquí en el centro de la tienda rompe todo y sube por encima de Sara para arriba? Pues suscríbanse ahora. Vamos allá. ¿Está? Ah, mira, 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 qué guay, mira qué guay, 360. 360 a un lado, 360 a otro. ¡Woohoo! Flip, vamos a hacer un flip. ¡Woohoo! ¡Ey, me gusta, me gusta! Flip, vamos a hacer un flip. ¡Suscríbete al canal! ¡Y, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Es posible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En serio, me encanta, me encanta. Un coche increíble, un juguete espectacular que me sirve como para mí. O sea, yo me he divertido mucho haciendo este video. Lo he reventado, lo he pasado por tierra, por piedras, por agua, por todos lados. Le he dado una caña brutal, bueno, aquí lo pueden ver. Tengo hasta las gomas medias desgastadas. O sea, va, pero increíble, increíble. Estoy alucinando con este coche. Es más, lo pones de la posición que quieras y funciona. Es una auténtica locura. Así que ya saben, si quieren hacer un buen regalito para estas navidades, coche radiocontrol, espectacular. Es un juguete súper divertido y seguramente hará feliz a mucha gente. Así que muchas gracias por estar ahí. Suscribirse a este canal que es maravilloso. Nuestro canal de la segunda mano, Reutiliza, Recicla, Reinvéntate. Solo para gente inteligente. Suscríbete, dale a me gusta, comenta. Nos vemos en el siguiente video.